...aturnal injuries, sustained in his heroic fall... ...y en los años, habrá la situación desinteresada del caballero, que han impulsado llamadas para su inmediata caballización y santificación. El Vaticano también anunció la muerte de tres de sus cardenales en el que siendo de Santa María de la Victoria. ...as we await the appearance of the new Holy Father...